WBTV, el canal World. Ve a Looney Tunes en Vax y Compañía de lunes a viernes en WBTV, el canal World. ¿Qué fue lo que las transformó de simpáticos bebés a las mujeres que nunca olvidaremos? Descubra los secretos de las mujeres que dejaron una huella inolvidable. Descubra cómo llegaron a la cima porque, ¿quién sabe? Quizás usted llegue a ser una de ellas. Un estreno impactante. Lost Living Ladies, todos los jueves en Fox. Doesn't matter. Lost Living Ladies, todos los jueves en faint de Navy. Los jueves son investmentante. He aquí las respuestas Consigan a un hombre dispuesto a cometer un crimen Añadan sangre al gusto Agreguen sospechoso y modelos con acción y misterio Ah, y no olviden eliminar a los hombres que sepa demasiado Si queda alguna duda, consúltenlo con el maestro del suspenso Alfred Hitchcock Sábados, 9.30 pm, distinta sur En San Juan Hitchcock El tiempo se acaba y necesita una aventura digna de un superhéroe ¿Qué puede hacer? Oprima el acelerador y a toda marcha ¡A la Baticueva! Es una hora de batia acción Primero hagamos un viaje de patrulla con el guardián misterioso ¡Santos canarios! Luego las emociones siguen cuando Batman va al pasado Los espero cuando quieran Una hora entera luchando contra el crimen desde la Baticueva Domingo en la noche en el canal Warner Entre la luz y las sombras existe un lugar desquiciente ¿Dónde estamos? Es un universo paralelo donde los temores y desastres del subconsciente se vuelven realidad Solo si el hombre viviera para siempre habría una razón para vivir Para entrar en él, basta un deseo Quería olvidarme del mundo Para salir ¿Dónde se han metido todos? No existe respuesta La dimensión desconocida Sábados, 9pm y 10pm Dicen que la soledad no es buena compañera ¿Dónde obtienes estas cosas? Están fantásticas ¿Dónde obtienes los en la barra de Lonely Guy? ¿Sabes si tienen Gene Hackman? Y cuando se trata de consejos No vivas aquí, mal compañero Mejor solo que mal acompañado No, no No vivas aquí, mal compañero Mejor solo que mal acompañado No, no ¿Cuántos en la barra de Lonely Guy? No, no No, no No, no No, no No, no No, no